Hola amigos de youtube, aquí venimos con un nuevo video de como podemos jugar Dota 2 en nuestra PC Dota 2 es muy conocido, así que quizás ustedes se lo conozcan en 1 o 2 años, 1 o 2 años y bueno, comencemos el video lo que necesitamos es que tengamos Steam, pues vamos a Google y ponemos Steam una vez aquí vamos a la pagina Welcome to Steam ahí esta, tenemos la bienvenida, esta es la pagina de inicio de Steam y como ven aquí dice instala Steam instala Steam ya no pesa ni 2 megas, que eso es muy poquito se los baja en 5 o 10 segundos si no es más bueno, le clickeamos aquí, instala Steam y ya aquí esta, se nos bajo el Steam vamos donde se nos bajo, yo lo tengo aquí aquí esta Steam Setup lo ejecutamos bienvenido al asistente de instalación de Steam siguiente, aceptamos los términos siguiente cogemos el idioma español, que ya viene asi y lo instalamos y dice y ejecutamos el último Steam en ejecutamos bueno eso salen quizás un minuto más o menos se demora esta movida yo pauso pauso el video bueno amigos una vez acabado eso nos sale esta ventana de inicio de sesión en Steam aquí pide un nombre de cuenta y una contraseña en lo que si somos en Steam están empezando con el Dota si en Steam vamos acá y nos hacemos una cuenta le damos aquí siguiente acepto y ponemos un nombre de la cuenta lo pongo listo aquí ponemos la contraseña listo le damos el siguiente a mi me sale esto osea sale es que ese nick o lo que sea ya esta en uso y aquí les da unas opciones que escojan el siguiente ponen su email acá abajo ponemos lo mismo aquí si ponemos lo mismo listo le damos el siguiente me sale esta ventanita a mi me sale ya existe una cuenta de Steam bueno la que puse es que ya tengo mi cuenta de Steam a ustedes no les sale esto sino que a ustedes ya les sale esta ventana sale esto y bueno nos metemos en la cuenta esta es mi cuenta de Steam listo iniciamos sesión sale conectando la cuenta de Steam y listo nos asoma esto esto no es nada y bueno aquí a ustedes no les sale no les sale esto así no les sale esto el juego y vamos al punto lo que vamos a descargar el Dota 2 nos lo bajamos vamos acá a esta opción añadir un juego buscar juegos en la tienda de Steam listo ahí esta ya y sale juegos todo y buscamos ponemos Dota 2 y nos sale aquí aquí como ven aquí esta la la y le dan unas imágenes que vemos ahí de Dota bueno le dan aquí en algunos no tienen ingleses en play no algo así le clicamos aquí bueno a mi a mi a mi me sale eso es que yo ya tengo el Dota 2 bueno a ustedes les sale iniciando Dota 2 y les sale el tiempo en que se les baja todo eso bueno como ven ahí a ustedes les sale eso no eh aquí está aquí me sale Dota 2 ya ya lo tengo bajado así todo bien a ustedes les sale que inicia así todo eso y el tiempo en que se les sale en bajárselo y bueno eso y una vez que está bajado les da la opción de que jueguen así todo y eso es todo eso es todo amigos hasta aquí el video de hoy y comenten den like comparten con sus amigos y adiós